Ellos tampoco cierran pese al estado de alarma, aunque no atienden todo tipo de consultas. Solo atendemos animales que lo requieren de verdad, que están en urgencia, que es una situación que no puede esperar y dejamos los chequeos. Los desplazamientos al veterinario se han tenido que reducir hasta en el peor de los casos. Este loro, por ejemplo, ha llegado solo y en taxi. La dueña no lo podía traer porque es positiva y recurrió al servicio este de taxi, que es simplemente todo el paquete y tal, y toda la comunicación la llevamos por teléfono. Eso sí, será necesario tener cita previa. Y hay quienes también llaman con antelación para comprar el pienso, porque al igual que nosotros, ellos también tienen que comer todos los días. He venido a por el heno del conejo, que tenemos un conejillo en casa, y solamente a por eso. Los veterinarios cuidan de nuestras mascotas, pero indirectamente también de nosotros. Durante estas semanas, más de 10.000 veterinarios continúan trabajando en granjas o instalaciones agrícolas para garantizar el abastecimiento y la seguridad alimentaria.